¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! No te irás a ninguna parte. ¿Qué estás haciendo? No hay tiempo para discusiones. Años esperando y al fin va a pasar. ¿Qué va a pasar? No puedes oír ahora. ¡Suéltala! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Joder! ¿No me quieres? ¡No lo he dado todo por ti! ¡No he sido una madre para ti! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No!